¡Ahhh! ¡Chacama! ¡Ahhh! ¡Me cago! ¡Y ahí está suave! ¡La cosa donde no! ¡Paliaso! ¡Molotino! ¡Una! ¡Molotino! 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 ¡Solo que para su bolsa! ¡Ahhh! ¡Luke! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! 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 ¡ ¡Socorro! ¡Se me asomó! ¿Quién es el segundo robo? ¡Busquemos! ¡La pirámide de Duasguito! ¡Ven! ¡Seja, cachorro! ¡Ven! ¡Ele ficou com medo! ¡Cascando o ovo! ¡Ele ficou com medo! ¡Cadê aquele cachorro? ¡Pirámide! ¡Músculo pirámide! ¡Desapareceu! ¡Castou! zoso ¡Pandad! ¡Agadín! es eso y la máquina de este jeito no ver hasta el próximo hasta el próximo video hasta luego un briliscando a la bunda un cheiro a la sovaco ¡Chau!